¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Tengan muy buenas tardes el día de hoy. Como cada jueves, muy feliz de estar compartiendo este espacio con Colombia. Y como lo han mencionado en la página de Urbana Radio, y qué bonito se escucha, ¿no? Una fusión México-Colombia y de alguna manera Estados Unidos, que aunque no es mi país, pues estoy radicando acá. Y también qué bonito ver que la distancia no es un impedimento para crear este tipo de espacios. Así que feliz y bendecida de compartir, como cada semana vivir contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Tere. Muy contenta de nuestro programa y cada vez me siento más inspirada en que tengamos esta posibilidad y agradecida con Urbana Radio y con todas las personas que pertenecen a este programa o a este espacio radial por darnos la oportunidad de inspirar, de que, por lo menos, prender bombillos de alerta, de sentirnos identificados y, como tú dices, de tener una mirada transcultural y multicultural, donde estamos aquí fusionadas desde estos medios, donde si se hace, digamos, un trabajo bonito con la intención de bienestar, pues también eso es parte del beneficio de la posmodernidad de lo que tenemos ahorita con la tecnología, que si le damos un uso mágico, posiblemente vamos a poder generar en otros movilidades emocionales. Y el que tú estés en Estados Unidos, el que nuestros oyentes estén en México y en que yo esté en Cali, Colombia, es una mirada multicultural que nos permite darnos cuenta de que debemos trabajar unidos, conectados, desde fortalecer, desde impactar socialmente, todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental, que ahora nos está dando tanta fuerza, tantos cuestionamientos, Tere, que a pesar de que en el hoy hay todos estos medios, logramos identificar que los índices y las tasas de enfermedad mental están en ascenso, que el sentimiento de poca felicidad, de tristeza, de abatimiento, cada vez están dando más auge y que definitivamente es una problemática social, es una problemática del mundo que debemos atender y que cada vez nos lleva más a tener un nivel de conciencia. Y este es el programa, no tiene que ser solamente receteo emocional, Urbana Radio cuenta con diferentes profesionales y personas que también están haciendo la tarea muy bonita y que vale resaltarla, porque estamos trabajando todos desde un poco, pero vamos apuntando a lo mismo y es al bienestar de los seres humanos, es a impactar vidas y es a tener la posibilidad, Tere, de que donde quiera que de pronto se conecten, escuchen y puedan darse cuenta que la salud mental está para el bienestar y que si en algún momento no podemos tener la oportunidad de ser atendidos, podemos escuchar muchas cosas que nos pueden alentar y prender bombillos para permitir prevención. Que hay cosas donde nos conectamos y decimos, a mí me está pasando esto, a mi prima me está pasando, esto es de riesgo, o yo puedo hacer cosas diferentes, o yo puedo acudir, pero que no nos quedemos tan silenciosos frente a lo que vivimos y que sea un espacio multiplicador para el bienestar de nosotras, Tere, y de los otros. Eso es importante con este programa. Y quiero agradecer a Urbana Radio y quiero agradecerte a ti inicialmente por la invitación y porque podamos continuar teniendo la oportunidad de impactar. Gracias, la verdad, qué bellas palabras y no solo es escucharlas, el sentirlas. Y totalmente de acuerdo contigo, darnos cuenta que hoy en día, y bueno, tal vez es que me enfoco un poquito más en eso, pues por lo que estoy estudiando o con lo que me estoy relacionando, y darte cuenta la importancia que tiene cuidar de nuestra salud mental. Antes de entrar aquí a cuadro, tú mencionaste el caso que se está viviendo aquí en Estados Unidos, muy sonado de, no sé si fue Miss Universo, bueno, una chica que participó en eventos de belleza aquí en este país, abogada, o sea, con toda una vida por delante, con dinero, y entonces te cuestionas qué la llevó a ella, bonita, una mujer muy bonita, qué la llevó a tomar esa decisión, ¿no? Y ver en TikTok o en cualquier red social de la frase, esta cara tiene la depresión. Porque tú puedes sonreír, o sea, la gente que, me imagino, incluso su propia familia, o la gente que estaba alrededor de ella, jamás se imaginaron que ella en algún momento atentaría contra su vida. Porque es una mujer que, bueno, en las fotos y todo eso, tú la ves todo el tiempo sonriendo, sonriendo. Entonces, qué impactante darte cuenta de cómo es que la gente sufre callada. En silencio. Todo lo que se guarda, todos los dolores que le aquejan, desde físico, psicológico, y no sé qué sea lo que nos lleve a no poder expresarlo, a no poder gritar, necesito ayuda. ¿Qué nos lleva a tomar estas decisiones tan drásticas? El tema del que estaremos hablando hoy es sanando las heridas emocionales. Te comenté, Vivi, que tenía un evento el sábado, donde tuve la oportunidad de convivir con varias mujeres de diferentes culturas. Qué bonito es que ellas se den a la tarea de aprender un poquito, ¿no? De cómo es que podemos mejorar nuestra salud emocional. En este caso, obviamente, hablamos mucho de lo que fue el tema de motivación. Pero pude darme cuenta que la mayoría de lo que se ha habido ahí son problemas que nos aquejan desde que somos niñas. O sea, desde la niñez, venimos cargando con todas esas situaciones. Imagínate tantos años poder vivir con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento. Llegas a la edad adulta, como le hemos mencionado en tantos programas de receteo emocional, cargando con tu mochilita, cuesta, ¿no? Llegas a la edad adulta donde tomas la decisión de formar una familia, formar un hogar con una persona que viene igual de quebrado que tú, ¿no? Con esas dolencias o posiblemente más. Y lo que nos lleva a acumular más dolor, a acumular más frustración. Pero, ¿qué tan importante es darnos a la tarea de sanar estas heridas? Yo diría, Tere, que es totalmente importante. En cualquier momento de nuestra vida no siempre vamos a estar preparados. Al inicio de nuestra vida, Tere, vivimos nuestra vida sin tener un nivel de conciencia que nos permita darnos cuenta de que estamos acumulando. En el hoy, muchos papás tienen ese nivel, digamos, más amplio frente a lo que han podido generar en sus hijos y donde logran identificar que hay unos bombillitos de alerta que necesitan ser atendidos. Por eso, en consulta, identifico unos papás muy tensos y muy preocupados por el sentir de sus hijos y por la forma como han, digamos, desarrollado ese rol mágico de ser papás. Es una tarea muy compleja y es mucho más triste cuando tú llegas a un terapeuta y te dice, usted está reprobado porque usted no hizo bien las cosas. Y es algo muy delicado porque, ¿quiénes somos los terapeutas? Y esto también yo quiero, si de pronto en algún momento me están escuchando, ¿quiénes somos los terapeutas? Para tener la última palabra en juzgar, en lanzar, digamos, unos juicios tan fuertes donde sentenciamos y condenamos a unos papás que asumen que están haciendo bien las cosas. Estos espacios terapéuticos tienen que ser unos espacios de construcción, unos espacios de poder decir, ven, trabajemos en esto, vamos a fortalecernos, vamos a empezar a aprendernos todos y a darnos cuenta que esta labor es una labor bonita, pero que si no estoy, digamos, muy preparado, como siempre pasa, de que no estamos preparados para ser papás y para criar hijos, pues entonces aprendamos, miramos a ver en qué podemos fortalecer, porque definitivamente hay niños que si no se aclaran los roles, Tere, y si no están bien puestos, ese rol de que tú como mamá y papá están establecidos en una relación donde deben guiar, contener y atender a tus hijos, pero cuando esas roles no se establecen, entonces tú lo que terminas haciendo es poniendo a tus hijos en una posición que no les corresponde porque ellos invierten roles parentales y terminan siendo tus padres y tú asumes una posición de sometimiento ante lo que los hijos piden y ya ahí es donde logramos identificar unos pequeños emperadores que en algún programa lo dije y ahí ya también cambia el sentido de lo que tendríamos que hacer nosotros como papás. Entonces es importante, papás, que nos escuchan, que tengamos unos roles claros frente a la educación de nuestros hijos, pero que también atendamos los llamados, porque muchas veces en consulta muchos padres me dicen, doctora, pero eso no es un llamado de atención. Sí, eso es un llamado de atención. Algo está generando el chico y está diciendo, atiéndanme, pero no lo veas como un llamado de atención caprichoso, sino como que hay algo que está generando y que hay que resolver. Nuestros chicos no tienen la misma capacidad de nosotros como adultos para la resolución de conflictos o de situaciones. De hecho, como adultos muchas veces no tenemos ni idea cómo solucionar ciertas cosas. Entonces tengamos un poquito de compasión con el otro. Eso es importante para poder resolver todo lo que tiene que ver con estas cosas que impactan tanto a los adolescentes como a los infantes, porque vemos niños con un nivel de tristeza muy alto, vemos unos niños que tú les ves las caritas y tú dices, wow, qué dolor tan grande habita en este niño de 6 o 7 años. Tú ves unos adolescentes que van caminando por la vida, pero muy llenos de dolores y están apenas escasos, 14, 15, 16 años empezando. Y tú logras identificar también unos adultos siendo adolescentes llenos de dolor, unos adultos que se han parado en esos momentos donde no han resuelto cosas y tú los ves siendo unos adultos muy tristes, Tere, muy dolidos, muy aquejados, muy impactados por su vida sin haber hecho nada por ella para resolver. Y eso es lo que queremos traer hoy, que empecemos a resolver esas heridas. Entonces, yo le decía ayer a alguien, yo le decía, con que tú ya hagas consciente tu situación, empiezas a darle el resolver a esta situación. Pero cuando tú todo el tiempo estás viviendo y esta situación te está boicoteando, te está hablando, te está dando allí el aturdir, pero tú no la pones al frente, entonces tú sencillamente estás haciendo caso omiso. Pero cuando la pones al frente y dices, wow, esto me duele mucho, pero entonces voy a mirar cómo puedo hacer para resolver, ya empiezas a darle un paso importante y empiezas con, yo le digo a las personas que llegan a consultar, esto ya es un paso enorme de tú tener avance en el bienestar de tu salud mental. La salud mental, Tere, es una condición, es un estado, es tu sentir, es algo que solamente tú logras entender, lo que para ti es para mí no, pueda que para ti hayas vivido muchas cosas en tu vida y tú podrías decirme, Vivi, pero yo he vivido cosas horribles y yo no me siento como tú. Sí, pero es que cada ser humano tenemos algo que es un sello personal que nos mueve desde el pensar, desde el sentir y desde el actuar. Cada ser humano tenemos una vivencia, tenemos una historia que nos marca para bien y para menos bien. Cada ser humano tenemos una posibilidad diferente de enfrentar la adversidad. Hay algunos que son muy resilientes, hay algunos que son menos resilientes, pero entonces por eso es que logramos identificar y a veces nos cuestionamos como el caso que tú mencionaste hoy de esta señorita tan linda, no sé si fue Miss Mundo y que era comentarista del Miss Universo y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué puede aquejar a una mujer tan linda, profesional, con fama, con muchas cosas, haciendo su ejercicio, alimentándote saludablemente? No, Tere, ¿qué puede aquejar? Su historia. ¿Qué puede aquejar? Sus heridas. ¿Qué puede aquejar? Que muchas veces lo que vende es impactar felicidad, pero que es lo que queremos, es lo que mostramos realmente, pero de ahí a que sea lo que sentimos en nuestro interior, hay una brecha grande, grande, grande que nos marca mucha distancia y mucha diferencia. Y eso es lo que yo siempre hablo de mismicidad que yo con yo, donde realmente yo debo empezar a hacer pausas y decir, no estoy bien, no me siento cómoda, no me siento a gusto, me siento muy desboronada por A, B o C y no es cuando las cosas las tengo allí latentes, pero no las quiero atender. Cuando yo no las quiero atender, estos pensamientos que tanto me toman fuerza, se apoderan de mí, cogen como si tuviéramos una bolita de nieve, chiquita, 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 que va volteando, volteando y cuando menos piensa se me acerca, se pone encima mío y pa, me aplasta. Cuando me aplasta, ya estamos en borde online, ya estamos cayendo al borde, ya estamos cayendo al abismo y ya es muy poco lo que hay que hacer. Aunque siempre hay algo por hacer, pero estoy hablando de cuando tomamos decisiones que son irreversibles con nuestra vida y no que se quedan en intenciones frustras, como es la ideación suicida, sino que ya se convierten en lo inevitable de atender lo que es un suicidio. Por eso para esto es tan importante, mi Tere, que atendamos, no nos quedemos, está llamando la atención, eso no pasa nada, eso ya definitivamente, yo no sé qué hacer, él no me permite llegar, no voy a poder, porque Tere, la salud mental y la enfermedad mental es invisible y hay una línea invisible para pasar de un lado a otro, por un lado, por el otro, ningún ser humano, Tere, ni tú, ni yo, ni la persona más conectada en principio de realidad y concentrada en su vida, estamos exentos de caer en enfermedad mental. No estamos tan blindados porque es tan sensible, tan vulnerable y tan intangible la salud y la enfermedad mental que hay una línea para pasarla y no estamos ninguno exento de pasarla, por eso debemos atender la Tere, por eso debemos ser más abiertos, debemos ser más atentos y debemos tener unos bombillitos de alerta que nos disparan y nos dicen no estoy bien y debemos tener ese nivel de humildad independiente de lo que hagamos, de lo que seamos como profesionales, como técnicos, como amas de casa, como estudiantes, como docentes, debemos tener esa humildad de poder decir no estoy bien, no estoy bien, no me siento cómodo, no me siento a gusto, no me siento con la conexión de poder decir tengo un panorama totalmente en arcoíris ahí es cuando debemos atendernos y decir yo necesito ayuda y cuando busca porque no tengo ni idea dónde recurrir, o sea, estoy en una situación muy compleja y yo no tengo ni idea qué hacer, ahí también debemos ser muy responsables y muy respetuosos a lo que hacemos cuando alguien acude a nosotros, yo no tengo por qué saber qué hacer, yo no tengo ni idea, yo sencillamente acudo a alguien y si ese alguien acudo a esa persona es porque esa persona me genera confianza, pero no debe entrar a manosear mi intimidad ni a decir lo que ella haría ni lo que debería hacer desde su mirada personal, sino si yo estoy logrando identificar que tengo una persona que amo o que no amo, pero que es muy especial para mí y me está diciendo no estoy bien, por favor, es porque me está tomando como una tabla de salvación y me está diciendo ayúdame, pues lo que debo hacer es, yo no tengo ni idea, como me decían esos días alguien, yo no sé qué hacer, pero acudió a mí, yo le di unos direccionamientos, le dije vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto y no vas a hacer esto y no vas a hacer lo otro y no vas a hacer lo otro y necesito ya que te lleves a esta persona para urgencias psiquiátricas. Entonces, hacer también es parte de ser un hilo conductor para el deber hacer, pero yo no tengo por qué entrar, ven, te hago una agüita aromática porque sencillamente y empiezo a hacer un recital de cosas que pueda que funcionen para mí y retomo lo de la individualidad, pero pueda que para esa persona no sea así y ahí ya viene mi mirada de sensibilidad frente al otro y de acudir a una persona idónea en una crisis, por ejemplo, o no necesariamente tiene que ser una crisis, ahí sí es importante una valoración por psicología dependiendo de la crisis o una valoración por psiquiatría dependiendo de la crisis y en su defecto en muchos casos una hospitalización. Si estamos hablando de una crisis donde ya logramos identificar que las personas se desbordan a nivel emocional, no nos quedemos cortos en el actuar porque hay muchos estigmas frente a la salud o frente a la enfermedad mental y logramos identificar que si me tomo un vasito de leche tibia ya esto se me va a pasar. No, no se pasa y podríamos evitar con un muy buen manejo frente a una situación de crisis o mirar cómo pueden orientarnos evitar que pasen cosas que pueden ser irreversibles en la vida de alguien que amamos o en la nuestra, Tere, o en la nuestra. Qué pena que no te... No, no, es tan interesante todo lo que estás diciendo y como sociedad tenemos esa responsabilidad, ¿no? De, como sociedad, de atender esos llamados pero no de medicar a las personas. Es decir, acude a mí una persona que como acabas de mencionar ya está desbordando todo lo que ella siente entonces, ok, probablemente te hago como tú llamas una agüita aromática en México es un té para, te escucho pero acudimos con un especialista, ¿no? A lo mejor la persona quería desahogarse porque ya no encuentra o ven, hacemos oración pero acudimos con un especialista, ¿no? Yo te escucho y te llevo con un especialista porque no está en mi control, en mi control solo está escuchar, escucharte porque esa persona si acudió a ti es porque se siente con esa confianza, ¿no? Más no vamos a estar externando nuestra opinión. Yo considero que tú deberías hacer esto, ¿no? O yo en tu lugar haría esto. O sea, jamás, ok, viene una persona a ti que se acaba de divorciar, el esposo la engañó o la esposa o lo que sea y a ti también pero tú fuiste más receptible, es decir, o sea, sí me afectó pero no al grado de que yo tuviera que buscar ayuda pero no quiere decir que porque a ti no te pasó eso a la otra persona, no. Y lo peor que podemos hacer es no llores, déjala que llore o déjalo que llore para que al mismo tiempo salgan todas esas emociones que él tiene contenidas o ella tiene contenidas y acudir porque estoy viendo que a ella no le está, o a él no le está haciendo tan fácil como lo fue para mí tal vez en su momento, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la lectura y a mí un libro me tranquiliza pero no quiere decir que va a tranquilizar a todo el mundo. Yo te presto un libro, a mí me ayudó pero creo que deberías de buscar ayuda, ¿no? En el caso que no sea así como tan fuerte ya cuando es algo que ya es severo o que yo misma te escucho y te llevo con un especialista. Esa es mi responsabilidad como tu amiga, como sociedad pero no voy a dar indicaciones de lo que yo haría o no haría o de eso jamás porque la vida de las personas, o sea, estamos hablando de la vida de las personas. La salud mental es algo tan, tan importante y también para las personas que nos escuchan yo quiero que entendamos y digo yo porque a mí me sucedió en una ocasión estaba atravesando por una situación para mí fuerte, ¿no? A lo mejor para otra persona no, pero para mí en ese momento era fuerte y yo acudí con una psicóloga. Jamás regresé, jamás regresé porque sentí que me estaba atacando y fíjate precisamente ayer me estaba acordando de ella, ayer estaba recordando a ella y cuestionándome por qué no regresé, o sea, cuál fue el motivo que me llevó a no sentir esa confianza, ¿no? O sea, yo sentí esa persona estaba involucrada donde yo digamos que tenía que estar por cierto tiempo, yo acudo a ella porque me dicen ella es psicóloga, pero me sentí tan incómoda, tan incómoda, todo el tiempo me sentí atacada, juzgada, ajá, y ella estaba hablando de lo que ella le había pasado también, entonces, ahora puedo ver que ella traía heridas de la infancia y entonces lo que yo le estaba diciendo a ella, a ella le estaba doliendo y entonces me estaba atacando, ajá, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en recente emocional que un psicólogo, la ayuda no está para juzgarte, está para escucharte y dirigirte, tampoco es que te va a decir, ay pobrecita, tienes la razón en todo, ¿no? No, va a ayudarte para dirigirte porque tú no puedes, tú no sabes para dónde ir y esa es la labor del psicólogo en este caso, entonces, yo jamás la recomendaría, créeme, por esa mala experiencia, a lo que voy con todo esto, que no quiere decir que porque tuvimos una mala experiencia con alguien que ya no me sentí cómodo, dejemos de buscar ayuda. Vas a hacerla. Ajá, creer que todos los psicólogos, porque si te llega a pasar como, está mal etiquetado, ¿no? El que te sientas, no te sientas bien emocionalmente o mentalmente, entonces ya eres loco y solo los que acuden por ayuda psicológica no están bien de su cabeza, entonces como sociedad no estaba tan bien visto esto, ¿no? Entonces, no enfoquemos en lo que la gente dice, sino en mi sentir, en lo que yo estoy sintiendo, incluso en lo que yo estoy pensando, porque probablemente ya también tengo esa idea de que ya no quiero vivir, ya no me siento cómoda. Imagínate, acudo a esta persona que me va a ayudar y me encuentro con que ella también está igual o peor que yo, a diferencia que tiene un título, ¿no? pero no sanó esas heridas, no sanó lo que tenía que sanar o yo no sé qué era lo que a esta persona le estaba pasando, yo ya jamás busqué ayuda, jamás lo hice, entonces, te vuelvo a repetir, yo no la recomendaría, pero no tenemos que tampoco generalizar, porque en mi sentir, en mi pensamiento, fue que acudir a un psicólogo no es lo mejor que puedes hacer, porque solo te juzgan. Yo tenía ese pensamiento, sin embargo, jamás pensé que yo terminaría estudiando psicología, ¿no? Mira las vueltas que da la vida. Hoy en día, o sea, después de conocerte y todo eso, me doy cuenta que no y que como en todo tenemos malas experiencias con un doctor, con un mecánico, con un dentista, en todo llegamos a tener malas experiencias, pero no quiere decir que no necesite esa ayuda o que un psicólogo no me va a ayudar. Quiero dejar bien marcado esto, porque ¿cuánta gente no habrá que le pasó lo mismo que a mí? Y entonces ya no buscamos ayuda, porque no me sentí cómodo con la persona con la que me estaba atendiendo, porque para serte honesta, como te vuelvo a repetir, que era una persona que estaba dentro del círculo donde yo me movía en ese entonces, yo sentía que incluso ella había hablado de lo que había hablado conmigo, porque había una persona muy allegada a ella, mujer, que cada que me veía volteaba a verme. Entonces yo dije, ella le tuvo que haber contado algo de lo que yo le conté, igual y no, pero a lo mejor yo lo sentía de esa manera. Pero ¿tú crees que me generó confianza? Obviamente no. Y yo me quedé con una mala idea de lo que es un psicólogo, de lo que es la ayuda psicológica. Entonces, por eso recalco esto, para que entendamos que no todos son así. Tuve una mala experiencia, pero gracias a Dios pude salir de donde estaba, pero hay gente que no. Hay gente que no. Entonces, que no se queden con esa mala expectativa que tienen acerca de lo que es buscar ayuda cuando realmente la necesitamos. Y si yo acudí con una persona y sentí que no me gustó, no me sentí cómoda o no me ayudó, pero sé que la necesito, acudir con otro especialista. Tienes toda la razón, Tere. Con respecto a lo que dices, voy a retomar algo que es muy importante, Tere, y es que como seres humanos, independiente de lo que hagamos, siempre vamos a necesitar espacios de contención emocional. Y otra cosa importante es que debemos trabajar en nosotros cuando estamos, digamos, cuando estamos metidos un poquito en el tema de impactar vidas y de trabajar con otras personas, sí es muy importante trabajar en nuestro ser, Tere, pero demasiado importante porque el nivel de vulnerabilidad frente a nosotros es muy alto y porque tengo una historia, tú decías ahora posiblemente no había trabajado sus heridas, es que somos una historia, Tere, y como historia estamos atravesados al igual que todas las personas que logramos identificar y entender y eso hace que podamos, digamos, tener un nivel de click frente a lo que escucho, entonces, si yo realmente no he resuelto situaciones puntuales de mi vida, me voy a ver muy expuesta y voy a exponer a las personas que llegan a mi vida, ¿sí? Voy a poner un ejemplo suelto y particular, que de chiquita yo hubiese sido una chica violentada y abusada sexualmente, por ejemplo, pues imagínate cuál podría ser mi sentir si cuando a mí me llegan a consulta personas me llegan de todas partes y aparte de eso me llegan por diferentes situaciones, entonces, yo en el momento en que tomo la llamada para hacer la agenda, la cita, pues yo no tengo ni idea cuál es el motivo de consulta y empezar yo a atender situaciones puntuales que me evoquen situaciones de dolor mías, pues voy a perder objetividad. ¿Qué es tan importante? Que yo, como terapeuta, deba trabajar situaciones que me han llevado a mí al dolor como un abuso sexual, como una violencia física, de pareja, de padres, qué sé yo, porque exponerme a atender un caso, me va a llevar a dos líneas. La primera es que yo me vuelva, pero nada de re-victimizar mi situación y la otra que yo no sea objetiva frente a lo que está viviendo el otro y termine en vez de generar ayuda, pueda pasar lo que te pasó a ti y es que tú en una crisis muy compleja o en una situación donde tú no te días ni idea, pues realmente no sentiste un clic. Quiero retomar lo que tú dices, Tere, y es que no podemos generalizar. Muchas veces no nos va de la mejor forma con un médico, no nos va de la mejor forma con un abogado, no nos va de la mejor forma en un sitio donde nos atienden. Muchas veces nos pasa, ¿sí? Pero entonces lo que hacemos es como buscar otro sitio, ubicarnos y decir, bueno, aquí no me fue muy bien, voy a buscar a ver dónde puedo llevar a mi niño con una profesora o dónde puedo ir donde otro médico cuando me sienta más a gusto, más tranquila. Pero no de inmediato asumir de manera general que todas las personas en profesión de salud mental van a terminar siendo iguales y entonces tú ya te quitan la posibilidad de trabajar por tu bienestar y por tu salud mental. Hablo de psicólogo, hablo de psiquiatra, hablo de trabajador social, hablo de coach, hablo de personas que están todo el tiempo dando el bienestar para los otros. No generalicemos. Fuera que de pronto en algún momento hayan personas que hayan sentido esto en la tensión, yo soy muy cuidadosa, pero fuera que hayan hecho un clic y no se hayan sentido muy a gusto por algo que yo haya dicho. Yo me acuerdo que hubo una señora que la otra vez su hijo estaba teniendo, me la remitieron y su hijo estaba teniendo pensamientos, estaba teniendo alucinaciones visuales y auditivas y era muy fuerte, pero muy fuerte. Entonces yo le dije a la mamá, mira, como hay tanta resistencia a psiquiatría, yo le expliqué después de tres citas porque yo dije, voy a esperar a ver si generamos pues como que empezar un poquito la dinámica que este chico me cuente bien su historia, lo que pasa, lo que siente, qué le pasa en clase. A la tercera cita yo cité a la mamá y le dije, yo necesito que entres porque yo necesito decirte algo que va a cambiar como la dinámica terapéutica, claro doctora, yo entonces entró, yo le expliqué y yo le dije, mira, tu hijo está teniendo algo que llamamos alucinaciones visuales y auditivas, está en nada de riesgo porque era adolescente y ahí se empiezan a disparar muchos trastornos mentales, yo necesito que tenga una valoración por psiquiatría, pero eso fue lo más impactante, lo más fuerte, la molestia fue totalmente puesta en ella, ella se sintió totalmente invadida y respetada, ella se molestó muchísimo conmigo, me dijo, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo, yo voy a llevar a mi hijo de otro terapeuta, yo, por supuesto que usted está en todo el derecho de hacerlo, pero yo tengo también la responsabilidad de determinar que él debe ser valorado por psiquiatría y que le hagan exámenes y no necesariamente, yo necesito que el psiquiatra lo valore y determine si está en riesgo y si me lo devuelve a mí para trabajar con psicología solamente, válido, pero yo necesito que descartemos y que pequeemos por exageramiento y no por negligencia, no le gustó, se molestó muchísimo, 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 muy molesta, le dijo, no volvemos, y él dijo, pero yo quiero seguir en consulta con la doctora Viana, no volvemos, se molestó, entonces, hay muchas cosas que pueden generar impacto en otros y que no van a ser siempre lo más, lo más agradable, entonces, también hay muchos casos en los que posiblemente no es muy gustoso muchas cosas que se deben hacer en terapia, pero eso no debe ser el motivo para desistir, no desistir conmigo, desistir en procesos terapéuticos, es bien claro de que hay momentos en que no hacemos el mayor clip con todas las personas y eso es válido, eso nos pasa a todos, pero no podemos generalizar para determinar no asumir un proceso o un espacio que nos permita alivianarnos, que nos permita descargarnos, que nos permita bienestar, bienestar emocional, paz, tranquilidad, ¿por qué? porque si no buscamos esa tranquilidad, créanme, oyentes, créeme, Tere, que nos vamos a desbordar, es una situación tan compleja como hablamos de la diabetes o como hablamos de la hipertensión, que siempre decimos la hipertensión es una enfermedad silenciosa, la hipertensión es una enfermedad que ataca órganos vitales, que empieza a generar daños en nuestros órganos, lo mismo en la salud mental, la salud mental no solamente ataca como podría atacar la hipertensión, que generes un accidente cerebrovascular, un infarto, una CV, o que generes una diabetes, no, sino que genera muerte, o sea, genera algo tan sencillo como que en algún momento tú puedes decir no puedo más con esto, esto me aplasta, esto me atora y cuando tú ya tomas esas decisiones, Tere, ahí ya te cierras y ya hay muy poco porque van a haber momentos donde pierdes la lucidez y donde tú realmente te pierdes y donde tú dices no doy más, ya no puedo, o sea, yo ya no puedo, esto es un peso más grande de lo que yo podría hacer y yo ya no puedo, entonces si yo no puedo yo desisto de vivir, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas pongámosle un poquito de fuerza, pongámosle un poquito de importancia realmente a lo importante y la salud mental es importante, es importante, sanar heridas es importante, hablar de ellas es importante, tener una persona, tener un espacio, tener un grupo, tener una tribu de mujeres, ayuda muchísimo porque son espacios y hablo de mujeres porque los hombres son mucho más cerrados a pertenecer a espacios abiertos donde conversen frente a lo que sienten, sería muy chévere y sé que los hay también y funcionan, sobre todo desde la parte espiritual hay unos grupos muy bonitos que hacen unas salidas muy lindas, masculinas y donde ellos tienen unos encuentros con Dios que son muy fuertes, muy lindos y donde no se sienten tan presionados socialmente tan juzgados porque son trabajos muy individuales donde ellos hacen círculo de hombres también hablan, sí, pero nosotros las mujeres pues terminamos siendo un poco más abiertas en la expresión de lo que vivimos, de lo que sentimos y esto terminamos siendo coequiperas en apoyo emocional, por eso es tan importante oyentes que nos demos en la tarea de revisar un poco qué nos aqueja, qué nos aqueja, qué nos aqueja, qué nos aturde, qué tenemos ahí latente, qué nos boicotea, qué es boicotear, qué tenemos allí en ese ruido que termina siendo no sonoro y que termina cada vez perdiéndonos fuerza, cada vez poniéndonos en jaque y diciéndonos, vea, trabaje pues porque es que yo estoy aquí dándole y dándole al asunto de lo que usted siente, mire, esta culpa la tiene que trabajar, mire, usted tiene que hacer esto, mire, usted tiene que hacer lo otro, hasta que no le demos atención realmente a todo esto, esto va a seguir tomando fuerza y cuando las cosas se vuelven tan grandotas nos aplastan, nos aplastan y ahí es cuando decimos wow, yo pude haber hecho algo, yo pude haber, porque hay momentos, sobre todo, por ejemplo, cuando los chicos, cuando atendemos a nuestros hijos psiquiátricos, cuando tienen crisis, pero cuando están en la infancia no los atendemos desde la parte preventiva, cuando ya tienen unas crisis totalmente desencadenadas en situaciones de impacto y situaciones fuertes, ahí es cuando determinamos y decimos wow, pude haber trabajado un poco más en la salud mental de mi hijo, de mi hija y pude haberme evitado cosas, entonces esos pude, quedan en quejas, quedan en lamentos, quedan en dolores, yo pude haber hecho esto para que mi hija no hubiera determinado dejar de existir, yo pude haber hecho esto para que mi hijo no hubiera ingresado, se hubiera metido a las drogas y se hubiera metido a una pandilla y lo hubieran matado, yo pude haber hecho esto para que no me hubiera divorciado, yo pude haber hecho esto para fortalecerme, yo, tantas cosas que se quedan en el querer y no en el actuar, entonces, parte de la dinámica de nuestro programa hoy de heridas es empezar a darle atención a lo importante y las heridas que nos aquejan son importantes, Tere. Mira, qué tan importante que bueno, yo te estoy hablando de una psicóloga y yo no la estoy juzgando, en su momento lo hice, ¿no? Porque obviamente tú vas buscando ayuda, pero lo veo de otra manera, o sea, la importancia que tiene sanar tus heridas emocionales independientemente en lo que te desarrolles, porque va a afectar de manera enormemente tu trabajo, en este caso el de ella, ¿no? Como psicóloga, pero tú puedes ser cajera, tú puedes ser bombero, tú puedes ser lo que sea, indudablemente si no sanas tus heridas emocionales no solo te va a afectar en tu vida personal, sino en tu vida profesional también, ¿no? Y lo hemos también repetido muchas veces aquí en Presente Emocional que no tenemos la culpa de la programación que traemos desde la infancia, pero sí es nuestra responsabilidad trabajar con esa programación que traemos, más si te duele. No quiere decir que todos necesitemos ese receteo emocional, ¿no? Hay gente que tuvo una niñez pero hubo un trabajo antes de, ¿no? Hubo un trabajo, es decir, ahora que yo soy adulta que yo ya estoy reseteando mi información, reseteando mi mente, reseteando mi corazón, ¿qué es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero que vivencias que yo quiero que ellos tengan, ¿no? que iba a transmitir? Pero sabes, sí, iba de pronto a complementar algo y es que, ¿sabes que pienso que todos sí deberíamos resetearnos, Tere? O sea, ¿sabes que pienso que parte también de resetearnos es alivianarnos y no necesariamente por situaciones puntuales porque hay gente que dice, yo he vivido cosas muy lindas, yo he vivido cosas muy chéveres, pero por ejemplo, yo tenía una paciente que ella me decía, mira Vivi, ah, cuando yo le pregunté ¿cuál es tu motivo de consulta? Y ella me decía, hablar, y yo, pues normalmente nuestra cultura occidental siempre se busca es trabajar enfermedad, en nuestra cultura no trabajamos prevención, difícilmente trabajamos prevención, a ti te llegan siempre motivos de consulta, cuando yo atendí a esta chica, es una chica muy linda y no es de acá porque yo trabajaba aquí con la Cruz Roja Internacional entonces me llegaban las personas que venían digamos a hacer todos los procesos de, a ver, ellos eran como líderes extranjeros, entonces cuando cuando me mandaban pues a todas estas personas yo le preguntaba a ella, bueno, ¿y cuál es el motivo de consulta? y me dijo, no, ¿sabes que no hay un motivo de consulta? Sencillamente yo quiero hablar y quiero hablar de manera, quiero hablar, quiero hablar porque es que me aturden cosas que a veces me pasan en el día a día, en lo que trabajo, en lo que hago, entonces yo lo que quiero es tener un espacio que me brinde la posibilidad de liberarme y es como un reseteo y tú vuelves y tomas el combustible y avanzas y yo decía, wow, qué chévere, qué chévere porque normalmente siempre hay un motivo de consulta cuando llega una persona a ser atendida, entonces que también reseteo, Tere, sea la posibilidad de alivianarnos, ¿qué hice yo en estos días contigo que no grabamos y es chévere sino que programamos de nuevo nuestro día de grabación? ¿nos reseteamos? Hablamos, nos escuchamos, entonces que también las personas que nos oyen tengan esto como de voy a resetearme, voy a tomar un tinto con una amiga, voy a tomarme un café, eso Tere es salud mental, eso es salud mental, o sea, que no siempre tengamos que llegar a las crisis para poder decir estoy en un momento de adversidad, sino que tengamos también la posibilidad de trabajar en prevención, que es lo difícil que pasa en nuestra cultura porque cuando ya llegamos al médico, cuando ya llegamos al psicólogo, cuando ya llegamos al psiquiatra ya estamos, pero es aquí Tere de la situación ya estamos invadidos, ya estamos que decimos ya no puedo más, pero que por ejemplo yo te diga Tere me pasa eso, Vivi ya nos vemos un ratito más tarde, mañana hablemos un ratito, ¿qué te pasa? y eso como que wow, nos aliviana un poco, entonces es válido, es válido por supuesto irnos en la tarea de revisar qué tenemos ahí de heridas por trabajar porque hay heridas, pero también cuando sentimos como que no hay heridas como que bueno, pero es bueno depurar un poquito ese combustible, ponerle cosas que lo hagan más liviano, poder digamos como hincharnos de dicha, de compartir, es como cuando por ejemplo nos enseñan Tere que lo que se comparte es el dolor, ¿sí? pero, ah no, perdón, al contrario, que lo que se comparte es la felicidad, entonces los logros, tú hablas de que tuve esto, tuve lo otro, viví esto, viví lo otro, entonces siempre estamos es compartiendo felicidad con nuestros hijos, me fue bien en el colegio, tuve una buena nota, tuve un buen resultado, pero cuando pasa una situación difícil, un diagnóstico, un pronóstico, una situación muy fuerte, no le vayas a decir a la tía, no le puedes decir a él mismo, no, ¿por qué Tere? porque siempre estamos viviendo en la vida, porque nunca nos hablan y en algún momento, yo sé que en algún momento tenemos que vivir también a lo que es seguro para todos y es el morir, el compartir que se nos muere una mascota, que se nos muere la abuela, que se nos muere nuestros seres que amamos, pero para eso no nos preparamos, nos preparan siempre Tere para lo bueno, los buenos momentos, las celebraciones, pero el dolor es muy complejo de hablarlo, no sé si te pasa o no sé si lo identificas, pero cuando hablas de dolor, de hecho hay gente que me dice no me gusta hablar de esto porque me duele, claro, porque siempre nos han dicho no, 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 eso no, no, ya no hablemos de eso, ya no hablemos de eso y eso también es darnos oportunidades para celebrar tanto la vida como para darnos cuenta de que estamos viviéndonos en una sociedad donde hay cosas que duelen, cosas que nos frustran, cosas que nos aquejan, pero también buenos momentos que también debemos compartir con nuestros amigos, yo me siento muy feliz y lo quiero decir en público contigo con lo que me estás contando que pasó el sábado por ejemplo y te quiero felicitar en público y me siento muy honrada de todo lo que estás generando que es impactar vidas impactar vidas Tere tiene un legado y es un plus y es que tú te puedas ir a tu cama diciendo wow qué bonito lo que hice hoy qué bonito todo lo que escuché hoy qué bonita mi intención de todo lo que programé para poder organizar esta actividad que es tuya Tere que te da el reconocimiento a ti que te da un sello porque lo que hiciste fue resetear lo que hiciste fue escuchar tomar información con todo el respeto y el amor darte esa gran oportunidad de contención de que todas estuvieran conectadas desde un sentir de bienestar donde había un pocotón de cosas plasmadas porque sé todo lo que organizaste este encuentro de mujeres este encuentro lindo de mujeres dinámicas sé todo lo que para ti refiere hacer cosas que impactan y esto es salud mental y esto es receteo emocional por eso quiero hoy darte una felicitación grande porque sé que tu mirada es una mirada de bienestar tu mirada es una mirada de vas a ser una gran psicóloga eres una psicóloga en formación pero sé que vas a ser una excelente psicóloga ya eres una excelente coach eres una mujer sentida desde el amor y todo lo que logres hacer yo sé que va a ser puesto en una escena de bienestar y te quiero felicitar y te quiero honrar y me siento muy orgullosa de poder tener una persona desde aquí desde allá que sé que está haciendo cosas lindas por nuestra sociedad de mundo wow gracias por tus palabras me inyectas para seguir adelante y no detenerme es cierto lo que acabas de mencionar yo lo maldije y digo o sea lo dije mal bueno este razón de que todos tenemos en dado momento resetearnos lo que hicimos la semana que fue no fue lindo y qué bonito como tú dices retomando lo que acabas de decir de que tanto cuando me siento bien externar recibí un diploma recibí esto recibí lo otro también no me siento bien o sea ayer estaba aquí y hoy no me enorgullo ese diploma estoy enojada eso es bueno también pero algo bien bien importante mientras hablaba se me vino a la mente que por ejemplo los periodistas que los han asesinado y entonces la gente lucha por la libertad de expresión el poder expresar tu sentir o lo que tú piensas digamos en un periódico pero cuando somos niños evitamos todo eso con nuestros hijos cállate no hables no llores no grites no te muevas no deslata no pintes no esto y ya cuando somos adultos o incluso un adulto por decir yo como mamá y entonces soy periodista y yo estoy afuera peleando luchando por la libertad de expresión ¿no? porque de algún momento o de algún modo siento que que me ponen un bloqueo de no puedes pasar más y entonces yo estoy diciendo ¿no? pero al mismo tiempo lo estoy haciendo con mis hijos pero no lo vemos mal el hecho de que yo pida mi derecho a expresarme pero a mis hijos no lo hago o sea les pido que se callen porque estoy trabajando cállate porque estoy trabajando o cállate porque estoy grabando o cállate a veces no tenemos las palabras adecuadas para decir ¿no? porque está bien voy a grabar este programa y no necesito ruido ¿no? pero ok voy a hablar con mis niños y yo les digo voy a tener un programa voy a hacer una grabación y pueden regalarme una hora donde ustedes estén viendo la televisión donde puedan estar a lo mejor escuchando música o lo que sea pero con sus audífonos solo regálenme una hora ¿no? les estoy pidiendo eso como un regalo para mí porque necesito esto y estoy explicando el porqué es muy diferente decir cállate no hagas ruido cállate no hables cállate no grites cállate lo que mencioné en algún problema programa perdón que sí lo veo como un problema es cuando acudes a una fiesta ¿no? que es una fiesta de adultos que son 15 años donde hay bebidas alcohólicas donde hay baile y la gente se va a divertir pero ¿qué pasa cuando llevas tus niños pequeñitos? no grites no corras siéntate yo quiero bailar siéntate entonces fíjate lo irónico de esto o sea yo quiero bailar quiero divertirme pero tú tienes que estar aquí sentado callado porque no puedes andar brincando ni haciendo ni siempre hay la forma o el modo para no crear esas heridas porque las hacemos inconscientemente ¿no? yo conversaba precisamente el sábado que a veces creemos que las heridas que te marcan son porque vengo de papás divorciados porque mi papá o mamá fallecieron porque no las heridas de abandono también surgen a raíz de eso tú puedes estar con tu hijo y tú dices pero bueno yo lo llevo a todos lados donde yo voy pero realmente le prestamos esa atención estos temas son tan como mencionas tú tan ambiguos tanta información que tenemos porque hacemos muchas cosas que lastimamos a los hijos ¿no? y nuestros hijos nos perdonan por ejemplo cuando tú a un hijo le dices todo el tiempo es que ya me tienes harta pero tú lo estás diciendo en un momento que tú ya también te desbordaste porque tienes problemas probablemente con tu esposo o en el trabajo o lo que sea simple y sencillamente estás cansada estás estresada el día a día y bien lo mencionaste no tenemos ese desagüe ese reseteo entonces todo está ahí contenido llega un momento en que cualquier cosita estallo y entonces ¿con quién lo desquito siempre? con mis hijos y ya yo después ok digo cosas que en el momento siento aunque lo estoy haciendo inconscientemente porque no realmente lo que yo pienso siento de mi hijo simplemente son todas esas emociones que tengo contenidas y en eso salen ni siquiera me di cuenta de lo que le dije pero ya lo lastimé y tu hijo te puede perdonar a ti pero ¿cómo se va a sentir él? no se va a perdonar él entonces ¿por qué habemos tantas personas tantos adultos rotos? y dicen que es más fácil educar a un niño con amor que a la larga poder reparar un adulto roto como adultos si tenemos esa responsabilidad pero si nos cuesta más trabajo como niños cuando tú te subes a una bicicleta y te caes y tú estás aprendiendo ya todas las rodillas raspadas pero no importa tú te vuelves a subir ¿no? pero cuando somos adultos cualquier caída cualquier fracaso como mencionamos no podemos no podemos y yo en la charla del sábado hice mucha alusión acerca de la importancia para sanar aprender a perdonar soltar y agradecer ¿no? entonces yo digo ok una persona que fue abusada sexualmente y tú dices ¿cómo voy a agradecer algo que me pasó? ¿no? algo tan fuerte que viví pero tú dices ok perdón perdón de corazón y me mencionaba una persona que he vivido con ella o que la estoy tratando particularmente ya perdoné y dije no si te duele no has perdonado porque cuántas veces no hemos dicho si yo ya perdoné y perdoné de corazón pero si te duele no has perdonado cuando perdonas sanas que obviamente tiene que ser un proceso largo difícil porque es una situación fuerte pero ese es el proceso perdono perdono de corazón y suelto el recuerdo siempre va a estar ahí en tu mente porque es algo que no vas a poder borrar es algo que va a vivir contigo siempre pero ya no va a doler ¿no? ya lo suelto fue una experiencia una vivencia que tuve la suelto y agradezco que agradezco en este caso que hay mujeres niñas que no tienen la oportunidad que yo tuve de estar viva de poder contar mi historia y probablemente ser fuente de inspiración para otra mujer que haya pasado por lo mismo entonces es lo que agradezco no agradecer que me pasó este suceso en mi vida o agradecer que se murió por ejemplo en este caso voy a comentar una persona que falleció su esposo y fue muy lindo que ella lo compartiera aún se le ve el dolor y todo pero ella dijo yo hoy en día agradezco o sea él falleció de cáncer pero agradezco para empezar el tiempo que pude compartir con él porque fueron no sé si 15 20 años de convivencia con él agradezco todos los buenos y malos momentos que compartimos agradezco todo el tiempo que él estuvo conmigo agradezco dos hijas maravillosas que él me dejó entonces o sea mira qué tan importante es aprender a sanar aprender a perdonar a soltar y en este caso perdonar incluso a ti a Dios a la vida porque son cosas fuertes que obviamente creo que las personas que lo han sentido o sea es difícil ¿no? decir estoy enojada con Dios y es válido que tú saques lo que tú estás sintiendo en ese momento pero ya cuando sanas empiezas es todo como te vuelvo a mencionar un proceso y tú bien lo sabes pero qué bonito que ella se haya podido expresar así ella mencionó cuando tú estás dentro de esto las citas esta situación mucha gente se acerca a darte su opinión que no le pediste dijo y la gente es linda te ven mal y lo quieren hacer dijo hubo una persona que se acercó a mí y me dijo se va a escuchar muy mal lo que te voy a decir pero enfócate en ti porque yo estaba enfocada en mis hijas en mis hijas dijo y lo sigo haciendo pero esa persona me dijo tienes que ver por ti por nadie más por ti dijo y empecé a trabajar en mí y dijo y sí o sea dio resultado dijo hoy en día la gente dice cómo es que le extraña verla a lo mejor feliz ¿no? o contenta dijo porque la gente a veces te quiere ver como sufriendo llorando por toda una eternidad porque creen que ya ya no estás de luto y el luto lo llevas toda la vida pero ya no te duele cuando lo empiezas a ver desde otra perspectiva ¿no? cambia cambia sentir el sanar el soltar es liberador todo lo podemos hacer pero sí obviamente a unos nos va a costar más trabajo que a otros porque sí tú lo has mencionado mucho es un proceso un proceso que cada uno lo vivimos y lo manejamos de diferente manera porque somos seres totalmente diferentes ¿no? pero qué bonito es eso mira yo noté esto no hay liberación más sana que perdonar soltar y agradecer es verdad Tere es verdad y si nos damos el paso como para soltar liberarnos y pasar la vida nos va a generar tantas tristezas y tantas angustias Tere pero tantas que se convierten en culpas en odios en resentimientos y vivimos nuestra vida desde la hostilidad y vivimos como tú dices tú dices mucho eso ¿no? no vivimos sino que sobrevivimos sobrevivimos y eso es en lo que terminamos ajá sobreviviendo perdonar es una elección y es una decisión y no es ni siquiera que tú me digas Vivi tienes que perdonar Vivi porque pueda que me lo digas con amor y con total respeto pero si yo no decido hacerlo Tere voy a seguir viviendo mi vida llena de rencor y el resentimiento y alimentando como goticas de cianuro el dolor y todo lo que me hicieron y todo lo que me generaron y siempre voy a estar allí soportándolo desde el dolor y lo que tú dices es verdad el perdonar es liberador me da me da oxígeno me da vida y lo único que termino haciendo es soltando lo que no me corresponde porque ya ya viví dolor entonces porque tengo que seguir amortiguándolo y alimentándolo acaso el otro le llega a todos esos destellos de dolor mío no le va a llegar sencillamente el otro va viviendo su vida si hay un otro va viviendo su vida de manera dinámica y soy yo la que estoy aquí parada mirando 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 mi pasado mi pasado doloroso triste y alimentándolo desde el dolor entonces me convierto en una mujer totalmente hostil irascible llena de resentimiento y eso es muy notorio tanto para nuestros hijos nuestros amigos nuestra familia y eso eso es lo que eso es parte Tere de lo que has querido digamos mencionar hoy o de lo que hemos hablado y es empezar a trabajar nuestras heridas emocionales y otra cosa que es importante cuando hablamos de elecciones Tere es decisivo o sea puedo yo yo quiero cosas diferentes yo quiero hacer proyectos yo quiero vivir diferente pero no estoy haciendo nada para que todo esto se ve mi dinámica de odio de dolor de sentimientos fuertes de sentir esas heridas dan igual entonces los resultados para el cambio difícilmente se van a poder dar o si se dan se dan de una manera muy superficial y eso tampoco va a ser muy saludable para mi bienestar o para mi vida exacto y también mira lo bonito de estos grupos es que también considero que te hace como crear conciencia a lo mejor yo como mujer estoy en este grupo y estoy peleando mucho con mi esposo estoy sufriendo pero no estoy haciendo nada o sea ni tomando terapia de pareja ni nada que nos ayude simple y sencillamente lo odio porque considero que me ha destruido mi vida pero sigo ahí al final de cuentas y entonces escuchar a esta señora que sufre porque aún se le puede ver el dolor por una persona que ella amó el padre de sus hijos que ya no está entonces creo que te hace para poner conciencia y decir ok yo tengo aún un esposo que no estoy llorando y sufriendo por él porque aunque ella llore y quiera asistir a terapia va a hacerlo por ella pero ya no le va a regresar a su esposo claro que no ya no se lo va a regresar si tú lograras si tú lograras Tere dimensionar lo que estás haciendo yo creo que tú logras dimensionar el impacto social que estás teniendo en estas personas y que posiblemente no sé qué tan digamos llevada sea como a expresándolo ellas pero solamente impactar vidas ya genera un proceso de decir solo estos espacios que terminan siendo espacios terapéuticos obvio con una intención y con un respeto porque no podemos ir creando espacios sin tener el conocimiento ni la claridad ni el respeto por el otro porque podemos abrir unos mundos que no tenemos ni idea cómo después contenerlos y estabilizarlos por eso también es importante yo sé tu nivel de profesionalismo y cómo te estás formando y cómo te preparas para todo esto pero lo que tú estás generando es impacto social y estás moviendo vidas y eso ya es un plus para ti y para las personas que pueden compartir esto contigo entonces sé que mueves y sé que hubo unas fibras muy interesantes el sábado y sé que lo haces con total respeto a la intimidad y con total respeto a la sensibilidad de los otros entonces esto es demasiado demasiado positivo y esto es parte de sanar heridas emocionales en nuestra vida pues muchas gracias Vivi y muchas gracias a las personas que nos escuchan y quiero cerrar esto diciendo que tenemos que empezar a trabajar de adentro hacia afuera porque al revés no nos va a funcionar gracias y esto fue un video emocional chau a nuestros oyentes de Urbana Radio un abrazo fuerte chau